Buenas tardes, gracias a todos por venir. Quería aclarar que yo vengo a tomar el prestazo, ¿no? Voy a darles un 10 segundos. Bueno, voy a leer un par de cuadras de cada sección. De la primera, que se llama Desde el laberinto. Púbas para perpetrar el simulacro, bajo una lluvia marcada por los signos, del castigo, de la barricada. El aguacero ha creado su doble, que distorsiona la verdadera humedad del agua. Tal vez sea eso, el asunto de la lluvia, lo que nos extravíe. Los falsos focos, las nuevas imágenes, los márgenes. La caída es una televisión a colores transmitiendo recobrido de una flecha, desde la ballesta, la pistola, el tanque, hacia un caballo de madera con un laberinto dibujado en su loma. Bueno, la segunda sección ha crecido el sol, Jorge, por favor, desde el laberinto. O sea, por favor, es un motivo. Nos educaron bajo el tótem, cerraron la ventana, el espejo y el cuarto vacío donde se podía llorar sol. Agujeros, números, sonidos, carne, color carne, occipital, piedras, pomes, columnas limpias, los jardines. No dice nada de mi antena, de las vallas en la cara o de la luz que se cuela entre las sombras. Nos obligaban a padecer dolores, a mirar al rostro, a decir, Alejandría, hórrido amor, hegemónico, aerolito, hidalgo, bullicio, cléamato. Acostumbrábamos a dibujar puntos pequeños antes de encallar o dejar el archipiélago. Nos educaba un policía, martillando metacarpos, palietales, sin martillo. Una sección que se llama aún, o hostil en inglés. El tiempo está cerca, dicen. No hay realidad real, cosa bella o una puerta sin ventana. Metacarpos, metalletas, humo. Nos derrota el nacido después de la modernidad, después de las derrotas o después de Cristo. No es derrota nuestro silencio, nuestro fracaso en las derrotas, en las victorias. No es derrota nuestro silencio o aquellos susurros que dejamos flotando, creyendo que esto es un gran mundo lleno de sucesos. Los huesos se crizan entre sí, el tiempo nunca fue mucho. Llueve. Afuera está nuestro caballo de madera. Tiene clavos sueltos, una sombra que la cabeza dibuja sobre su lomo y una oreja astillada. El caballo de madera está afuera, y mira las explosiones con el hocico miado a los pies de un muro. Bueno, para concluir esta lectura, un poema de la última sección que una serie de ratas del libro. Vagamos de narración en narración, tal como héroes perdidos de algún cómic. Es así, el tránsito es una escritura que no gusta por ser gratis. Vimos caído el muro, las torres y todas las vanguardias. También vimos sonidos escritos en las paredes de este país, amenazándonos con una muerte que ronda en las palabras. Hay tantos sitios que desaparecieron junto a los miniógrafos, que nos empezó a dar vértigo el borde del precipicio, por los sonidos de las palabras que dibujan laberintos al salir de la boca. Pero al entender la amenaza, comprendemos que el dominio de unos sobre otros dejaría de ser la justa ética que esperábamos. ¿Haremos una búsqueda estética o solo de cadáveres? Más temprano que tarde prohibirán acordarse de Babel. Entre tanto, colecciona el bien de las películas o dibujos coironales perdidos en la página. Hasta hacer rayas y nada más. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora a todos los invito a Pablo y a Pablo. Gracias.